Canal Llanos Presenta Enemigos naturales del cultivo de la palma de aceite 2 En el video anterior vimos y describimos cada uno de los estados naturales De algunos de los enemigos naturales del cultivo de la palma de aceite Del orden Lepidoptera Por las grandes extensiones de las plantaciones El cultivo de carácter permanente Siempre lo llevará sujeto a la presión constante de los insectos vitófagos Que existen en gran diversidad Para alimentarse de diferentes órganos O partes de la planta En esta segunda parte del video Enemigos naturales del cultivo de la palma de aceite Continuaremos con una breve descripción De cada uno de los estados naturales De otros insectos plaga Del mismo orden Es decir Lepidoptera Pertenecientes a colillas y mariposas El Automeris liberia Lepidoptera Saturnide El adulto es una mariposa de tamaño medio De cuerpo pardo a nivel del tórax Y ocre en el abdomen Con alas anteriores de color amarillo pálido Atravesadas por dos líneas oscuras Con mancha central guisácea irregular Con un ocelo dividido en dos manchas bordeadas de un anillo negro En estado de reposo abre sus alas dejando ver sus grandes ocelos La hembra es de mayor tamaño que el macho Las larvas son de gran tamaño De color verde Cubiertas de penachos transversales Con largas espinas bastante urticantes Dos líneas a los costados en forma longitudinal de color blanco Demarcadas por una línea roja Es grande foliador Los huevos son de color blanco brillante Con un pequeño punto oscuro De consistencia muy dura Obitpositados por las hembras en el embez de los foliolos Alineados en dos cortas filas unidas entre sí La pupa es de color marrón oscuro Segmentada por unos anillos Empupa generalmente en las bases preciolares Bien protegidas El estrutocelis miotarsa Lepidoptera o ecoforide El adulto es una polilla de color blanco grisáceo Con manchas lineales de color pardo naranja Con las alas posteriores alargadas Con penachos escamados largos La larva es de color verde oliváceo Con bandas longitudinales Se observan en el embez de los foliolos De hojas bajeras de la palma Hacen un orificio que atraviesa el foliolo Para escapar en caso de ser perturbadas Los huevos Son de color verde muy pálido Con una duración en su ciclo de vida Aproximadamente de 4 días La pupa es de color verde pálido o café claro Se desarrolla dentro de una traslúcida capa de seda En el mismo lugar donde permaneció comiendo en estado larval Los adultos machos son de color marrón oscuro Las hembras de color pardo claro De hábitos nocturnos En el día reposan Suspendidos de sus patas anteriores La larva es urticante De coloración verdosa pálida en el centro Demarcado con una línea amarilla Sus partes anterior y posterior Son de color azul turqueza Estas larvas son gregarias Los huevos son traslúcidos y aplanados De consistencia gelatinosa Colocados en masas en el embez de los foliolos Las pupas se encuentran en las bases peciolares Son ovaladas, duras Recubiertas por fuera Con una acumulación de hebras urticantes Dircia Gragatus Los adultos son mariposas de color marrón claro Presentan una línea oblicua oscura Que divide sus alas anteriores Fingen estar muertos si son perturbados Es decir Catalexia Las larvas son de coloración café oscuro Cubiertas de largas espinas urticantes Especialmente en el tórax Y en los últimos segmentos abdominales Los huevos son muy duros y oblongos De color blanco brillante Con un punto oscuro Colocados en grupos Hasta mas de 100 individuos por postura La graga Ocracia Lepidoptera Talcéride El adulto es de coloración amarillo o cremo y vivo Es atraído por la luz Es decir de fototropismo positivo La hembra es de mayor tamaño que el macho Sus larvas son de aspecto gelatinoso Con tubérculos traslúcidos y triangulares Que se caen al tocarlos En los últimos instares toma una coloración amarilla Y posteriormente blanco lechoso La pupa es de color amarillo crema Y está protegida por dos capas de seda amarillosa Con un núcleo de color rojo mineral Y ubicada en el embés de los foliolos La antaeotrica Lepidoptera Estenomide El adulto es una polilla de color blanco grisáseo Las alas anteriores poseen una flanja media longitudinal de color marrón Es provista de largas antenas La larva es de color amarillo pálido O naranja Con bandas longitudinales rojizas El cuerpo es aplanado dorsalmente Con erectos pelos blancos Esparcidos por su cuerpo La pupa es de color marrón oscuro Brillante Protegida con una densa y suave seda blanca Esta pupa se encuentra en los foliolos La Durrantia posar canela El adulto es una polilla pequeña De color amarillo o blanquecino crema Con las alas anteriores de forma ovalada Y dos tenues puntos Muy característicos en la parte media Con una línea oscura Con una línea oscura rebordeando el ala anterior Provista de largas antenas La hembra es más grande Con el abdomen voluminoso La larva es de color amarillento pálido Y se va tornando verdoso con el tiempo Permanece protegida por una tenue cobertura de seda Por el haz de los foliolos Su pupa es de color claro Y se va tornando oscura Hasta finalizar de un marrón oscuro brillante Es de tipo octeta Y se ubica en los foliolos El Oiketicus kirby El adulto macho es alado De color pardo Con alas bien desarrolladas pero relativamente cortas De hábitos nocturnos Pero presentan fototropismo positivo Las hembras viven toda su vida dentro de una cápsula Es áctera Es decir carece de alas Es vermiforme o alargada De color blanco grisáceo Con manchas oscuras Muy parecidas a las larvas de su especie La larva es muy similar a las hembras De color gris con manchas oscuras Las pupas que dan origen a las hembras Son de color marrón rojizo Y las que dan origen a los machos Son de color marrón oscuro Y un poco más pequeñas En otro video continuaremos con más descripción De enemigos naturales del cultivo de la palma de aceite Del orden Lepidoptera Este video fue una producción de Freddy Gutiérrez Cristian Gutiérrez Para Canal Llanos Para Canal Llanos Freddy G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!